hola muy buenas y feliz navidad a todos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy voy a hacer un vídeo que no tenía previsto sobre más o menos para dar una orientación a la gente que quiera comprarse la giant rain o que ya tenga bueno me imagino que si ya tenéis ya sabéis cómo va la aplicación pero ayer giant lanzó en la aplicación lanzó una actualización con una mejora una mejora que ahora os explicaré pero bueno voy a hacer un poco de repaso la aplicación para que los que no lo tengáis y supongo que queréis saber qué parámetros podéis cambiar en la de bike pues lo tengáis en consideración yo os voy a explicar más o menos ahora vamos a poner en la bike en marcha como os como os dije en mi primer vídeo cuando pones en marcha la bicicleta se pone en modo inteligente que esto es lo que han modificado en la actualización de ayer que ahora el modo inteligente que yo me quejaba en el primer vídeo que tenías que ponerlo sí o sí pulsando dos veces aquí ahora han conseguido en la con la aplicación con una nueva opción que te da de que el pulsador ergo 3 sea configurable lo puedes configurar cada botón puedes configurar qué quieres que haga qué función quieres que haga cada botón que esta es la actualización que hicimos ayer vamos a poner en marcha la bike la aplicación vamos a dispositivos ya encontrado el dispositivo vamos a conectar ahora hará un aviso acústico ya que ya está conectado aquí tenemos esto es lo que se ve desde la aplicación ya te está diciendo cómo está la batería al 100% te dice parámetros de la bike en parámetros de la bike sale la fotografía del modelo concreto los ajustes del motor aquí tenemos los ajustes que podemos modificar con la aplicación de giant podemos modificar cada nivel de asistencia te da tres opciones distintas desde el 50 por ciento de asistencia hasta el 400 por ciento o sea que tenemos un nivel de así tenemos 15 posibles ajustes en el motor para mí más que suficientes para mí más que suficientes por este lado ya tenemos lo que podemos hacer podemos ajustar yo os digo yo tengo todo a tope yo siempre todo a tope luego si vamos a configuración remota que es lo que han modificado podemos modificar el display la intensidad de olets por si por si de noche te deslumbran los leds si quieres que baja la intensidad por si sales de noche y ves que los leds te iluminan demasiado te desconcentran puedes bajar la intensidad de ponerlo modo noche y bajar la intensidad como quieras yo tengo también a tope y esta es la opción que ayer en la actualización nueva modificaron las personaliza los botones te sale pulsador ergo 3 que es este que tenemos aquí y ahora podemos elegir en cada botón que queremos que haga en de serie hasta ayer venía pues el botón de arriba subir asistencia el botón de abajo bajar asistencia y el botón central existe de aquí estaba como el modo ayuda de ayuda a la bicicleta que es el modo ayuda a caminar ayuda para caminarlo está puesto así el cual vale yo claro aquí te de ahora te dejan la opción de modificarlo pero una de dos si quitas el walk que yo lo he quitado el cual pues no lo puedes usar entonces yo he puesto de nueva balanza que es lo que utilizo más y yo utilizo más el modo inteligente como me va mal venir aquí al botón y darle dos veces y el modo de ayuda a caminar lo utilizo muy pocas veces en las rutas se utiliza a veces pero si tengo que empujar la bicicleta pues de empujar la bicicleta no tengo problema prefiero tener el modo de smart asís el modo inteligente ahora en el botón central que es como lo opuesto ahora tengo ayuda inteligente lo tengo aquí las a guardar y ya está configurado entonces yo ahora si por ejemplo lo tengo en modo 2 en modo 1 y le doy al modo inteligente le doy al pulsador central ya se pone directamente en el modo smart asís prefiero tenerlo así y el modo igual pues no lo tengo claro también han hecho que sea configurable pero tenemos tres botones tres botones y seis y seis opciones distintas cuando le pulsas cualquier cualquier botones por ejemplo te da seis opciones distintas hay dos opciones información ligero información y ligero que no sé qué me imagino que son funciones para poder controlar aquí yo no le veo ninguna aplicación a la bicicleta en estos momentos la opción de información y ligero desconozco que son sinceramente he estado intentando enfermar me vamos a poner aquí vamos a poner abajo y guardar yo tengo arriba ayuda inteligente y abajo pero esas dos opciones que os digo que han salido nuevas información y ligero pues no sé no sé qué son me imagino que deben ser 22 a 22 dos opciones para cuando le instales la pantalla raider dash la que va no la que es en color que creo que ahora ya es compatible con esta evaí la raider dash la que es un color y que tiene más más funciones yo ya os dije yo utilizaba esta que para mí es más que suficiente pero creo que esa es opción que con que puedes modificar ahora con un juego con el botón central pues puedes moverte por el menú de la pantalla raider dash y yo creo que debes que deba andar por ahí el tema bueno pues esta es la nueva la nueva actualización que hicieron ayer salimos de aquí aparte de ajustes de motor que ya os he comentado como van ya se está parando la de bike y ahora perder la conexión es matemático se para ya ha vuelto a dar error porque se para y no me deja ni grabar un vídeo decentemente vuelvo a dispositivos pero ya veréis que enseguida lo encuentra otra vez y se conecta pues bueno ya os comento ya os comento lo que ya os digo lo que podéis ver con la aplicación los parámetros de la bike ajustes de motor configuración remota para configurar lo que os he comentado del nuevo de la nueva actualización que hicieron ayer tiene un checklist que con hace una comprobación del sistema le dices analizar y te analiza la pantalla el motor y la batería si está todo correcto pues perfecto y luego tenemos aquí los detalles de la bicicleta en los detalles de la bicicleta te dice las actualizaciones que tienen los software en cada en el remoto por ejemplo en el motor también tienes por si se actualiza la versión que tienes la batería y aquí la batería pues se indica los ciclos de carga que tiene actualmente que tiene 12 ciclos de carga que la batería está debida al 99% y ahora mismo como está cargada que hasta el 100% en creo que la versión aquí también te dice en la descripción general el kilometraje total y esto de distancia recorrida desde la última conexión antes me marcaba 2000 ahora marca cero no sé que este dato no sé qué significa porque antes se marca 2000 continuamente bueno pues esta es la cómo funciona la aplicación de giant y con la nueva actualización aquí tenemos la opción d a ver si queréis utilizar el móvil como pantalla y os irá diciendo la velocidad la batería las revoluciones de cadencia la autonomía si queréis poner el móvil en la bike tenéis un móvil más viejo más pequeñito y queréis usarlo como pantalla de datos para sustituir esta pues también nos da la opción luego si le dais registrar os registrará la ruta y los la guarda y os dice pues por dónde habéis pasado a qué velocidad habéis pasado con los vatios que habéis gastado también es una opción que tiene que tiene la aplicación pues no me voy a extender más ya habéis visto que es bastante configurable la bicicleta para mí es más que suficiente con que se configuren los modelos los los modos en tres opciones cada uno de asistencia son 15 posibilidades tienes todos los datos de la de bike la capacidad de la batería los kilómetros que tiene el software que lleva los números de serie puedes configurar la pantalla en intensidad y ahora pues en esta configuración de ayer puedes configurar estos tres botones tiene una limitación porque sólo hay tres botones y seis opciones o sea que tres se tienen que dar fuera yo en este caso a mí me va muy bien el tener la asistencia a subir asistencia a bajar y aquí en modo inteligente el modo de ayudar al empuje de ayuda a la bicicleta pues lo he tenido lo sacrificó lo sacrificó pero bueno algo que hacer me habría gustado que a lo mejor hubiera encontrar una opción de oye si lo mantienes pulsado dos segundos sirve para esto y si lo mantienes pulsado un segundo pues sirve para otro pero a lo mejor ya has pedido demasiado pero bueno yo creo que está bastante bien la aplicación se conecta bastante bien lo siguiente que deberían hacer los de giant por favor escucharme es aumentar el tiempo de que la pantalla dure encendida 10 minutos 10 minutos 10 minutos porque no me da tiempo ni a grabar un vídeo no me da tiempo ni a grabar un vídeo porque oye a la mínima se separa por lo demás nada más espero que os sirva de ayuda de este pequeño vídeo que lo tengáis en cuenta y que bueno para los que tenéis la de bike más o menos ya sabéis cómo iba pero que sepáis que ayer lo actualizaron y para los que la queráis comprar pues ya sabéis que más o menos con la aplicación podéis hacer estos tipos de ajustes hay otros modelos y otras marcas de bicicleta pues que puedes ajustar muchísimas cosas más shimano tiene unas opciones de perfiles y diez mil cosas más pero yo creo que a veces hay que disfrutar más la bicicleta y no con ajustar lo justo lo básico y oye lo importante es disfrutar la bicicleta sin muchas muchos superajustes porque luego dices esto no me va bien ahora me va mejor antes me va peor llega un momento que te te haces un lío yo personalmente prefiero que tenga los ajustes básicos en este caso ya no son básicos son 15 15 modos de ajuste puedes ajustar el botón puedes ajustar este que para mí personalmente es más que suficiente pues buenas fiestas a todos y nos vemos en el siguiente vídeo que el siguiente vídeo ya no hablaré de este modelo de bicicleta con en concreto quiero hacer un vídeo en el que voy a hablar de qué cuesta mantener una ebike qué cuesta mantener una ebike que eso es una pregunta que muchos no se hacen pero que descubren con el tiempo y ya os adelanto que no sale barato un abrazo y hasta la próxima esto es un bonus track que me he dado cuenta después de hacer el vídeo y de colgarlo el vídeo de explicación y me he dado cuenta de lo siguiente y disculpad que tenga que hacer este este bonus track me he dado cuenta que ahora lo han modificado que antes no estaba esto lo tengo muy claro que ahora el modo en el pulsador de la misma manera que que yo decía que bueno quiero configurado para subir a subir y para bajar la asistencia me he dado cuenta que puedo mantener ahora el modo walk como estaba antes antes porque ahora he visto que han activado que antes no estaba han activado que con el pulsador manteniendo el botón tanto de subir como de bajar pulsado dos segundos se activa el modo inteligente vale era una cosa que lo desconocía cuando he realizado el vídeo porque es que no te dan explicaciones pero que lo había oído pero que lo había probado lo había oído y lo había leído en alguna web pero que yo a mí no me funcionaba digo lo he probado todo tipo y ahora con la actualización se ve que ya lo han hecho o sea que podemos colocar en modo podemos ir en modo turbo en modo sport en modo power y mantener pulsado el botón tres segundos y entras en modo inteligente tanto el botón de subir como el de bajar entonces ahora ya puedo poner el modo walk en el central y ya ya podemos activar con el modo con el pulsador tanto de arriba como de abajo manteniendo uno dos tres segundos un poquito quizás cuatro ya se activa el modo inteligente tanto como en el botón de arriba como en el abajo así que es un bonus que he querido añadir porque no no sabía cuando he realizado el vídeo voy a ver si puedo editarlo y hacer un copia y pega y si no pues colgaré un vídeo aparte lo dicho ahora con el pulsador tanto de arriba como abajo manteniendo tres segundos cuatro segundos ya activamos el modo inteligente y con la aplicación y con el nuevo sistema de configuración podemos tener subir bajar modo walk y manteniendo uno de los dos botones de tanto de arriba como de abajo activamos el modo inteligente un saludo